Sucedió eso, extrajeron champas de la zona del Perilago, donde está prohibido, no solo en nuestra jurisdicción, sino en toda la zona del Perilago, como vos bien contabas. Y nos pudimos enterar nosotros, gracias a la participación de los vecinos, que nos llamaron por teléfono y nosotros pudimos avisar a la policía y ellos frenaron la extracción. Así que muy agradecidos a la intervención de los vecinos. Intervino la policía. Intervino la policía y se frenó la extracción. Fue de una municipalidad vecina en la que pidieron disculpas por este acto, donde actuaron sin tener en cuenta la situación, de donde estaban extrayendo las champas, y estamos en acuerdos para tener políticas ambientales, acordes a nuestra política, en forma de remediación. ¿Se va a remediar esa zona? Se va a remediar esa zona, sí. Hay que destacar la participación de los vecinos, que observaron y dieron aviso para que esto cesara. Totalmente, es importantísimo esto. Es tomar un grado de conciencia de las cuestiones ambientales que ellos hayan participado. Porque estas extracciones no es la primera vez que sucede, hora de la municipalidad vecina o algún otro vecino. Suceden con frecuencia, nos estamos enterando nosotros, pues somos de la nueva gestión. Y bueno, el accionar de los vecinos en estas cuestiones nos parece fundamental, porque a partir de ellos nosotros podemos accionar de otra forma desde la institución, desde la comuna. Remarcar que no hay que naturalizar estas prácticas. Es importante remarcar que no hay que naturalizar estas prácticas, que son ilegales.